¿Qué relaciones tenían ustedes con la familia Rivera Maradiaga de Colón, Yanni? El grupo continental tenía dos relaciones. Una es que la empacadora continental que está ahí señalada, le compraba ganado a una empresa que se llamaba Ganadero Agricultural del Norte, que era de la familia Rivera Maradiaga. ¡Gracias! ¡Gracias!